Segundo día con un número altísimo de contagios en Puebla, de acuerdo con la Secretaría de Salud, 787 nuevos contagios, ayer eran 745. Seguimos para arriba en el estado de Puebla y también para arriba el número de hospitalizados, 173, 14 conectados a ventilación asistida, dos defunciones más. En total, el estado acumula 16,473 muertos desde que comenzó la pandemia.